Muy buenas rolleriños y rolleriñas, bienvenidos a mi casa y bienvenidos a la presentación en directo y en exclusiva del juego de rol Un Momento Único, a single moment en inglés. Te lo voy a reventar, visto. Te lo voy a reventar, porque no me he leído nada, no he hecho los deberes. Pero no vale. Me alegro. O sea, yo tampoco. No pasa nada. Si no volvéis a ver a Fada ni a Pedro en el canal, ya sabréis. El juego es muy bueno, ¿vale? El juego es muy bueno, pero nosotros lo vamos a destrozar hoy. Veréis que es un juego con unas mecánicas completamente sólidas e increíbles y va a ser imposible. Reventar. Lo veréis, lo veréis. Vas a ver. Y bueno, antes de nada, gracias Vulcano por suscribirte. Esto es lo que hace un momento único. Ya crea suscriptores desde el primer momento. Y tengo conmigo para acompañarme hoy en este estreno y en este nuevo camino a los grandes. Fada Joe. Muy buenas, Fada. De España y Portugal. Buenas. Y Pedro. Muy buenas. ¡Con cartón rojo! ¡En la esquina destrozajuego! ¡Preparado para trolear! ¡Pedro Calvo! ¡El Águila de Legales! Y bueno... Ya estás sudando, ¿eh? ¿Qué vamos a jugar hoy? Bueno, antes de nada... La grulla de Kioto. La grulla de Kioto. Antes de nada, yo no voy a jugar hoy. ¿Vale? Hoy seré ese... Director, productor, productor ejecutivo de este programa. Simplemente me dedicaré a la música y como no se ha mirado nada, estos condenados, pues estaré aquí para echarles una mano de cualquier cosilla, explicar cualquier regla, pero ni voy a meterme en la historia ni nada. Es decir, si sale mal, la culpa es exclusivamente de Fada y de Pedro. Así que... No, que va. Yo estaré aquí simplemente, pues, para que puedan disfrutar del juego sin tener que estar mirando unas reglas. Yo seré el libro. Y nada, veis aquí toda una parafrenalia. Os iré explicando poquito a poco para qué son cada uno de estos marcadores y de estos números que tenemos aquí. Pero en una mesa de juego, imaginaroslo simplemente pasando los marcadores o pasando los tokens. Pero por online, pues sabéis que tenemos unas ciertas limitaciones. Y creo que es la manera de hacerlo. Os pasaré de todas maneras, cuando tenga más refinado este fondo, lo tendréis en la página web, que está de pronta publicación. Tendréis todo esto para el que quiera jugar a un momento único online. Y sin más, vamos a saludar a la gente que anda por aquí. Y vamos a empezar a saludar a otro troll. Mira, se junta otro en el chat. Oscar Peña, David, Vulcano y Nimrath. Nimrath, Nocturno66613, que también ha entrado. Muy buenas. Y al resto, pues ya sabéis, cualquier duda que tengáis por el chat, como voy a estar un poquito hoy más suelto, pues trataré de contestaros. Y sin más, yo creo que vamos a empezar con un momento único, nuestra sesión. Y vamos a empezar como empezaría siempre una partida de este juego. ¿Y cómo empezamos? Para jugar necesitamos dos jugadores, por supuesto, ya los tenemos aquí. Dejadme que cierre la puerta, un segundito. Yo financé este juego hace, yo que sé, dos años de Tobi Abad. Si llego a saber que sale Gilpress y el Colorado a traducirlo, pues... Oye, yo quiero mucho a Tobi Abad, que no el conozco, pero me ahorro la pasta, tío. Bueno, la verdad es que me ha ayudado muchísimo y ha sido un pedazo de crack. Y desde aquí le mando un saludo. Está muy ilusionado con el tema. Así que un saludo a todos. ¿Habla español? No, solo un poquitillo. Pero estuvimos hablando, bueno, desde que negociamos la licencia. Que, por cierto, el texto saldrá en Creative Commons, así que podéis utilizarlo o cambiarlo como queráis. Y estuvimos charlando y, bueno, me dio una serie de ideas, me explicó mejor los ejemplos, me los redactó para esta versión un poquitito mejor. Así que, muy agradecido. Es que un saludo, un saludo. Un saludo. Bueno, ¿qué necesitamos? Dos jugadores, ya los tenemos. Una hoja de papel, en este caso tenemos algo mejor, que es toda esta historia. Un buen número de dados de seis caras. Como veis, tienen siete cada uno. No creo que necesitemos muchos más. Es lo máximo. Y luego cuatro grupos de marcadores. Tenemos esta banderita que veis aquí de Japón. Serán nuestros tokens de elección, marcadores de elección. Y luego tenemos arriba ventajas, cicatrices y odio, que iré llevando yo en la cuenta para que estos chicos puedan desenvolverse en el rol. Y luego necesitamos unas cartas, que si me da tiempo os las enseñaré por aquí, si no, ya os las enseñaré en su momento. Que son tres cartas de temas clave, tres cartas de personajes clave, y siete cartas de virtud. Que serán las siete virtudes del Bushido, en este caso, porque estamos jugando a samuráis. Muy bien. Vamos allá con nuestra escena inicial. La escena inicial de nuestra partida siempre va a comenzar con nuestros dos protagonistas, nuestros dos samuráis, enfrentándose el uno al otro, a punto de lanzar su primer ataque. Las empuñaduras apretadas, los pies en posición, y el duelo a punto de empezar. Cada uno de vosotros me va a tener que completar esta frase. Mi nombre es... Y ahí diréis vuestro nombre. Soy miembro del clan y me diréis el nombre de vuestro clan. Esta es mi historia. Así que si quieres, fada... Mi nombre es Sasuke. Significa protección. Pues a ello me he entregado toda mi vida. Pertenezco al clan rojo. Rojo por la sangre que derramamos. Y esta... es mi historia. Mi nombre es Saito. Soy miembro del clan de la grulla. Y esta es mi historia. Muy bien. Me vais a decir ahora... ¿Qué está viendo nuestra cámara? Porque la primera lista... La primera declaración inicial de la lista... Me vais a tener que completar esta frase. Podéis cambiarla un poquito. Ocurre en tiempos de... Y es que me interesa saber... En qué momento ocurre esta historia. Verano, invierno... Época feudal... Yo casi estoy seguro que ocurre en invierno. Sí, porque yo estoy viendo cómo me quito los zoris... Y pongo mis pies en la nieve y los giro... En uke... Para prepararme en un solo tajo... Cortarle la cabeza a Sasuke. Hay una extraña mezcla. Hay un bosque... Que al principio parece... Talado... Al ras... Pero sobre el que cae la nieve. Y en realidad los... Los tocones no han sido producidos por el hacha... Sino que... Están quemados casi hasta la base... Y forman pequeños cuencos de brasas. Y entonces esa nieve... Blanca y fría... Se mezcla con las chispas... Que pasan frente a nosotros. Y si seguimos las chispas volando en el aire... Podemos ver que estamos en un bosque artificial... De bambú. No sé si habéis visto un bosque de bambú... Pero es impresionante. Se alza hacia el cielo... En una figura geométrica imposible... De encontrar en la naturaleza. Ahí están las chispas. Pues nuestros dos jugadores... Ya han respondido a la segunda declaración inicial... Como si por arte de magia se tratase. Y es que... Tenían que decirme... Nos encontramos en... O donde nos encontramos. Y justamente nos lo han dicho. ¿Pero queréis añadir algo más? Yo diría que es tiempos feudales... Por tirar de tópico... Pero dejaría relativamente abierto... El trasfondo... Debido a mi pésimo conocimiento... De la historia japonesa... Y de otra índole. Pero tiempos turbulentos... Seguro. Sí. Shogun. Muy bien. Y es que aquí lo que importa... Es que lo paséis bien. No es un juego histórico... Propiamente dicho. Así que... Lo importante es que lo paséis bien. ¿Sasuke es un hombre de mujer? Lo han portado hombres y mujeres. No importa mucho. Eso no está por ahí. ¿Y qué es Sasuke? Un hombre. Aunque es difícil advertirlo. Lleva ropas muy anchas. Las cejas... Rapadas... Y tatuadas... Dos centímetros por encima del lugar que ocupan. En color rojo. Maquillaje blanco. Muy teatral. Saito es más bien relleno. De cara redonda. Nariz ancha. Cejas pobladas. Y hombros de oso. Aun siendo del clan de la grulla. A pesar de ser yo más teatral, creo que tu técnica es mucho mejor. Has nombrado las posiciones clásicas del enfrentamiento. Sasuke pelea más como un animal. Como un animal. Sí, pronto verás como Saito se mueve. Horondo y todo gira sin hacer el menor ruido y solo hace bufar su katana en un golpe mortal. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Dónde ha empezado vuestra rivalidad? Meses, años... ¿Semanas? Yo estoy en años. Sí, yo también. Yo diría que... ¿Somos hermanos? No. ¿Pero nos criamos juntos? Sí. ¿Y ahí empezó nuestra rivalidad? Sí, nos ha llevado... Decimos la verdad. O sea, si nos preguntaron rápido creo que podríamos contar como 10 o 12 años. Pero en realidad nos ha llevado casi 20, yo creo. Esto empezó de atrás. Os ha llevado 20 años llegar a este momento. Incluso más. Y por último... Vamos a acabar con la última declaración inicial, la primera fase de este juego. Esta es una historia de... Os voy a decir las siete virtudes del Bushido y vosotros elegís una. ¿Vale? Diles despacio. Por supuesto. Y es más, te las explicaré bien explicaditas y mascaditas. Las siete virtudes del Bushido. La primera. El Ji. La rectitud. Una historia de morir cuando es el momento correcto. De golpear cuando es el momento adecuado. Es la base de todas las demás virtudes. Para un auténtico samurai solo existe lo correcto y lo incorrecto. La segunda. Yu. Coraje. Un espíritu valeroso y heroico. Dar un paso al frente y plantar cara incluso a aquello que no podemos comprender. La tercera. Yin. Benevolencia y piedad. Entender cuándo hacerte amigo de un enemigo. La cuarta. Rey. Respeto. Hay un orden correcto en todas las cosas. Una armonía nacida de la cortesía. Quinta. Makoto. Honestidad y sinceridad. No hay necesidad de promesas por escrito. Una palabra, un vínculo. Sexta. Meillo. Honor. Vivir y morir por honor. O cometer harakiri o seppuku. Para preservar el honor perdido. Y séptima. Chu uji. Lealtad. La lealtad es más preciada que la vida misma. Fada, yo he apuntado rectitud, benevolencia y piedad, orden y respeto y lealtad. Estoy apuntado de rectitud, piedad, honestidad y lealtad. Vale, pues rectitud, lealtad la tenemos juntos y benevolencia y piedad también. En todos estos casos he imaginado qué papel interpretábamos cada uno, qué polos, y me han cuadrado en estas cuatro. ¿Cuál te atrae más? A mí me atrae rectitud y lealtad. Sí. También benevolencia. Pero sobre todo rectitud y lealtad. A mí la que más me atrae es rectitud. Vamos con rectitud, entonces. ¿Puedes repetirla? Por supuesto. Rectitud. Yi. Una historia de morir cuando es el momento correcto. De golpear cuando es el momento adecuado. Es la base de todas las demás virtudes. Para un auténtico samurái solo existe lo correcto y lo incorrecto. ¿Os quedáis con rectitud, entonces? Sí. Muy bien. Pues voy a dejar esta carta. Esta carta que os muestro aquí y que veis es una de las cartas que era incluida en el libro. En la parte de atrás para que la imprimáis y la uséis cuando queráis. Muy bien. Por rectitud. Es nuestro tema clave. El tema que estará de fondo en todas nuestras escenas. Muy bien. Pues con esto último acaba nuestras declaraciones iniciales. Y vemos como esos dos samuráis, uno técnico y apoyando sus pies de la manera correcta y otro a punto de batirse en duelo de una manera bruta y despiadada. Ahora, tendremos un fundido en negro y como si de una película se tratase o de una serie de televisión. Es el momento en el que sepamos cómo se ha llegado a esta escena. Muy bien. Pues ahora, de lo que trata el juego es de narrar una serie de capítulos. En una partida estándar tenemos cinco capítulos. De los cuales tres, obligatoriamente, tienen que ser las tres cartas de temas clave que os había dicho. Siendo la primera de ellas, si no recuerdo yo mal, el momento en el que confiábamos el uno en el otro. La segunda, el momento en el que te pasaste de la raya. Y la tercera, las promesas. Esas tres deberían de aparecer y quedan dos libres de propia interpretación. Eso en las partidas estándar. En las partidas básicas, cortitas, se juegan solo tres escenas. En las tres escenas aparecen los tres temas clave que os he dicho. Y además, que esto nos lo dije antes, tenéis la posibilidad de introducir a un personaje clave. Hay tres cartas de personaje clave. Podéis introducir una por escena o podéis no introducirlas si vuestra historia no contiene alguna de ellas. Pero normalmente suelen contenerlas. ¿Quiénes son estos tres personajes claves? El primero es el catalizador. El segundo, la víctima. Y el tercero es, si no recuerdo yo mal, el codiciado. En cualquier momento podéis introducir a ese personaje en la escena. Y si lo introducís, lo interpretará el que lo introduce. Es decir, si Fada introduce a ese personaje, lo interpretará él. Y si aparece en futuras escenas, lo seguirá interpretando Fada. ¿Vale? Si introducís la víctima y la introducís en un flashback como víctima y aún no muere en esa escena, va a morir en otra. O va a ser víctima de un agravio, no tiene por qué morir. La seguirá interpretando el que la saque. ¿Vale? Pero no estáis obligados a sacar un personaje bajo ningún concepto clave. ¿Vale? Solo si queréis. ¿Pueden aparecer los tres o solo puede aparecer uno? En principio puede aparecer los tres si queréis. Pero yo os recomendaría que los repartieseis, por lo menos, que no sacase los tres en una misma escena. Pero podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Lo digo porque se te amontonarían a la hora de interpretarlo. No, no, puedes sacar los tres, por supuesto, y si aparecen los tres será la leche. Y, bueno, si en algún momento queréis saber algo más de ello, os puedo decir exactamente lo que es cada uno. El catalizador es la persona, en muchos sentidos, la razón por la que se produce el momento único. Puede que sea el hombre de lengua viperina que te empuja a actuar, la madre afligida que te pide que vengas la muerte de su marido asesinado, o el señor al que sirves, que te obliga a seguir sus órdenes. Entonces, el catalizador es ese que enciende la mecha, ese que pica, el que está detrás. La víctima puede ser, normalmente, es el que sufre una tragedia que el samurái no puede evitar. Y después tenemos el codiciado, que es la persona que siente afecto, respeto, confianza hacia uno de los samuráis y al otro le gustaría que la sintiese para él, para sí. Es, digamos, la envidia, por decirlo de alguna manera, el pecado. Así que si queréis introducirlo, eso queda a vosotros. En cualquier momento de la escena podéis introducirlo. Ahora bien, ¿queréis jugar la versión de tres escenas, lidiar con el odio y el final, o queréis jugar las cinco? Yo jugaría las cinco en dos sesiones. Está bien. Perfecto. Tú no. Muy bien. No, no, yo encantado. Queda aquí guardado el archivo y que nos quedan los tokens todos. Yo no tengo que tocarle a nada y nos quedan todos. Yo, por mí, perfecto. Bien. Sí, bueno, es una experiencia completa. ¿A qué vamos ahora? Ahora mismo, ¿quién fue el primero de vosotros, o quién fue el último, perdón, de vosotros, que ha visto una película de acción oriental, artes marciales, un documental, algo por el estilo? ¿Hace bastante que no veo? Yo he visto alguna reseña. Me vale. Por ejemplo. Me vale perfectamente. Muy bien, Fada. Pues tú vas a ser el primero, o Sasuke, será el primero en narrar el primer capítulo de los cinco que va a tener nuestra historia. Antes de nada, he de decir que si sacas un tema clave, es decir, si decides sacar un tema clave en tu capítulo, serás recompensado con dos ventajas. Las ventajas son dados en la tirada final. Si no sacas ninguna ventaja, si no sacas ningún tema clave aquí, no recibes dos ventajas. Pero es una manera de recompensarse. Hay un tema clave en la masa, ¿no? Que es rectitud. Sí, ese es el tema clave, rectitud. Digamos que, más que tema clave en el sentido de rectitud, se refiere a las tres cartas que os dije. A el momento en el que confiamos el uno en el otro. Ah, vale. Vale, esto más bien es el tema de fondo. Ese mismo. O sea, si la escena es una de esas tres, recibirás dos ventajas en el duelo final. El jugador activo, que es el que narra la escena. Vale, porque van a ser cinco escenas en total. Sí. Es decir, así... Vamos, te anima a que saques los temas lo antes posible. Y luego dejes esas dos escenas. Normalmente, ¿por qué está pensado esto? Para que puedas sacar los personajes clave con calma. Para que no saques en una escena un personaje clave y un tema clave. Que no te veas obligado a mezclar todo y puedas dejar los personajes clave, pues igual, para soltarlos donde tú quieras. Así que tú me dirás si quieres primero sacar un tema clave o te interesa primero hacer una escena de introducción que no tenga nada que ver con eso. Esa es tu primera decisión. No, para el tema clave, adelante. Muy bien. Entonces, ¿sacarías el primero? ¿No? En el momento en que confiamos el uno del otro. ¿Tienen que jugarse en orden? Deberían. Porque digamos que las promesas la puedes mover un poquito, pero el tema inicial empezabais confiando el uno en el otro sin ningún tipo casi de maldad. Luego empiezan a ir mal las cosas. Es la curiosidad. Sí. Así que bien. Pues vamos a sacar te diré las dos cartas que saldrían ahora. Vamos a jugarlas por orden. Las de... Las de los... Las siete virtudes del Bushido. Ahora mismo saldría coraje o benevolencia y piedad. ¿Cuál escoges para que sea en la que se focalice esta escena? Aunque sabes que de fondo siempre estará en la rectitud. ¿Coraje o benevolencia y piedad? ¿Coraje? Vale. Y el dado lo recibe como bono a haberse atrevido a sacar una carta y elegir entre coraje y benevolencia que es lo que le ha salido. No. Las dos ventajas son simplemente por haber elegido el momento en el que confiábamos. Antes de una escena se saca. Sí. Y luego estos dos son obligatorios. ¿Cómo lo haríamos en realidad si tuviéramos la baraja delante? Cogería una fada y otra pedro. Estarían barajadas y luego enseñaría las dos cartas que salieron y el jugador activo es el que elige entre una u otra. Vale. Una se la queda y la descarta es decir va a ser la que se juega y no va a volver a aparecer la otra se mete en la baraja y se baraja porque puede volver a salir en otro momento. Entonces en este caso escogemos coraje os muestro la carta de coraje que queda por aquí para saber cuál estamos jugando ahora mismo. Vamos a poner aquí en el medio y ahora yo ya me callo la boca que ya he hablado demasiado recordad cómo va el sistema en este momento vosotros narráis la escena estáis los dos en ella podéis introducir un personaje o no o podéis introducir el personaje y decirme después que era la víctima ahora lo que está y lo dejamos plasmado y vais haciendo cosillas y como si fuese el drama system el que acepte el que conceda va ganando un dado que después tirará se llama token de elección cuando estén los 7 tokens repartidos los iré repartiendo yo más o menos guiándome por mi experiencia cuando estén los 7 tokens os avisaré haremos la tirada y el ganador narrará el final de la escena vale vale entonces para comprarle un poco de tiempo a Fada y resumirme a mí mismo en mi cabeza vamos a jugar una historia de rectitud G en 5 en 5 episodios y ahora vamos a jugar esa primera escena que tiene como tema realmente la el coraje el coraje y la confianza y va a tratar sobre la pérdida la como confiábamos y quizá como perdimos esa confianza puede ser como lo enfoquéis o como seguisteis confiando como erais muy amigos como hasta que más adelante la perdáis no tenéis por qué perderla ahora y va a haber ciertos intercambios metafóricos toma y daca en el que quien vaya concediendo tú vas apuntando y al final se cuentan esos tokens vosotros seguid jugando con mucha calma más o menos sed conscientes de que va a haber intercambios de que tenéis que ceder en el momento me ayudaría y ayudaría a saber si no os molesta mucho en el momento en el que pues Pedro diga y yo hago esto Fada diga bien tú haces eso yo recibo el golpe sabes que me expliquéis un poquitito para que me sea obvio donde pasar los los tokens para que no haya confusión simplemente eso pues Pedro lo que yo os había dicho el ejemplo Pedro le mete la zancadilla a Fada y Fada me dice cuando me metes la zancadilla yo caigo al suelo ahí ya digo bien Fada ha aceptado ese movimiento de Pedro entonces te doy el token me explico ¿no? vale si muy bien pues sin más Fada tu escena tu época todo es tuyo te voy a poner un poquitito de música para que te vamos a enrollarnos un poco ¿no? para tener ficción sobre la que trabajar olvidándonos un poco de las reglas porque si no esto no lo echan Rencar nadie adelante ¿te va esta música? prueba otra no lo echan Rencar vamos allá vale 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 creo que lo que nos rodea es una montaña verde y con rocas hay agua o una cascada o algo parecido estrecha creo que lo que se ve son primeros planos de nuestro calzado típico japonés o nuestros pies descalzos enganchándonos en esas rocas mojadas y ascendiendo por una ladera bastante empinada se escuchan gritos en la distancia posiblemente hombres creo que huimos de algún lugar creo que nos persiguen y y hemos de una ciudad arrasada o de nuestra casa arrasada ¿te parece bien? sí me parece bien ¿qué edad tenemos? creo que aún no hemos no seríamos tratados como hombres la familia pero pero bueno eso adolescentes 13 14 ¿quién es el que está herido? tú vale me imagino atravesando la cascada y subiendo en mitad de la cascada por una cuerda lo que da idea de que esa cuerda ya la teníamos allí preparada y quizá la descendimos para hacer algo y ahora la ascendemos y me imagino que la cascada se tiene de mi sangre pero que era limpísima porque la cascada cae sobre mí y también me imagino que no tengo fuerza para llegar hasta arriba empiezo a temblar me empiezan a temblar los brazos aunque soy bastante ya fuerte a esta edad yo subo ahí con bastante energía y cada poco he hecho una mirada atrás buscando la mirada de Saito no me importa tanto sus gestos o la velocidad a la que se mueve como su convicción si le veo los ojos sé si debo preocuparme o no y en estas montañas en la cascada en el mitad de la escalada mientras subimos y tenemos detrás el grito de los hombres también empiezo a oír a perros ¿es de día o de noche? creo que está anocheciendo y podemos ver en el valle nuestra ciudad ardiendo vale y empieza la escena Sasuke huye huye Sasuke yo me enfrentaré a ellos no pienso dejarte atrás Saito solo debemos llegar a la loma allí podremos dejarles atrás conocemos mejor las cuevas que ellos no concedió lo señalaré con mi mano tan terco como una mola y entonces me doy la vuelta y apoyo mis piernas en las rocas para apretarme contra la pared y poder mirar hacia el valle busco a los bandidos ¿cómo están de cerca? podemos ver sus antorchas y con el rastro que estoy dejando de sangre aunque esté en el agua no tardarán en llegar los perros los perros siempre llegan primero nos tomarán de los tobillos y las manos porque están entrenados quizá consigamos acabar con un par y cuando lleguen mucho más tarde de sus dueños estaremos desangrándonos quizá perdiendo el honor porque aún somos jóvenes y pediremos piedad sin quererlo ves que tengo la daga en mi boca y sabes lo que voy a hacer cortar la cuerda y caer al lago de abajo vale un instante antes de que te caigas al fondo agarraré creo que te agarro por por tus brazos cuando los elevas ¿y cómo te sostienes? porque he apretado mis piernas contra la piedra como dije antes no era solo para mirar estaba casi esperando que hicieses eso peso casi el doble que tú Sasuke y la cuerda cae como una serpiente enrollada el cielo se tiñe de naranja al fondo estoy viendo unos preciosos árboles que dejan volar las últimas hojas creo que estaría precioso esto para pintarlo en un cuadro de padre y quedo colgando ante mi estupefacción de tus firmes y delgados brazos si dejes luchar lucharemos juntos y salto contigo y ¡bum! caemos al agua nos tambullimos ¿está muy fría o es termal? está helada entonces yo romperé primero la primera capa que se ha congelado y ahora se hará el silencio y veremos a través del agua arriba en el cielo que ahora se ha convertido en hielo las burbujas a extender de nuestra nariz y boca y las primeras sombras de los perros si salimos ahora si nuestros pulmones no aguantan nos enfrentaríamos a los perros y probablemente acabaríamos tal como está escrito lo mejor es seguir la corriente del río y sorprenderles en el bosque pero apenas la luz naranjada se filta a través del hielo y llega hasta la profundidad de siete metros del lago en el que estamos y aunque tú haces gestos con las manos yo no los veo y empiezo a nadar hacia arriba tengo un brazo inutilizado Sasuke y me voy a entregar a la muerte agito la cabeza bajo el agua y me empiezo a pulsar con mis brazos es fácil seguir el resto de sangre y es fácil adelantarme tienes dos para dar las brazadas el pulmón empieza a arder al menos los míos ¿es miedo lo que me empuja? quizá necesite sacar la cabeza para respirar comienzo a golpear con mis puños el hielo ahora no miro atrás no puedo permitírmelo voy a preocuparme de los perros vemos salir tu brazo del hielo y entonces inmediatamente el hocico de un perro que se acerca y como tiene miedo porque no sabe que cruje te echa los dientes y tu mano desaparece bajo el agua enseguida se ve tu pelo ¿cómo es tu pelo? mi pelo es no llega a ser una melena pero esta es muy poblado quiero decir se me pega casi como un casco enredado alrededor de la cara ahora es una seta flotando solo se verá así cuando subas se hace la noche y el cielo se cubre de estrellas Sasuke yo salgo en algún lugar atravesándolo con mi cabeza y me da igual que me la corte porque necesito respirar yo desaparezco estoy bajo el agua no me ves oyes gritar a los hombres que se deben estar acercando y los perros me las he apañado ¡ahí estoy! me las he apañado para moverme más allá de la cascada en el hielo he sido suficientemente astuto como para atenderme y así aminorar la presión que hago sobre el hielo y ves como las cuatro patas de los perros y otras cuatro allí y otras cuatro empiezan a avanzar inconscientes ellos del peligro físico que supone este lugar lástima que estés sangrando sí los perros casi como bueno como una manada de locos porque son prácticamente esos se lanzan miradas mueven el hocico es lo único que les delata pero poco a poco están haciendo alrededor de ti un círculo del que no eres consciente tengo la daga todavía en la boca ahí es donde perdí uno de mis dientes lo he apretado tan fuerte al caer para que no se perdiera que desde entonces no tendré el colmillo derecho y entonces la empuño con mi mano izquierda que también es diestra y me hago el caído para que los perros se confíen y se acerquen sé que así podré matar a uno pero pronto las bestias aprenderán que es peligroso acercarse a mí estoy solo comprando tiempo Sasuke también sabes que creo que me has hecho caso y que ahora estarás lejos dando la voz de alarma como bien dices el primero cae le rompes el cuello casi con la fuerza de tu daga lo has hecho como te enseñó padre a golpear el tronco no no importa lo afilado del filo sino la convicción del guerrero así que vemos la cabeza caer del perro a tu lado pero eso es señal para los otros enseguida uno te salta y se agarra de tu pantorrilla ha hecho presa hago presa en forma de tijera sobre sus costillas que son débiles y las oigo crujir cuando me echo encima junto con el hielo caemos dentro y entonces llegan los hombres van con sus armaduras y con arcos estoy descendiendo Sasuke con inconsciente con el perro a las profundidades dejas de verme nado hacia el fondo te busco en la oscuridad mi voz como en un recuerdo te llega desiste Sasuke huye yo no soy importante el clan lo es agito la cabeza como dije antes sigo bajando cuando sales conmigo del lago inconsciente yo quien nos está esperando que se acerque a nosotros la bruja quiero introducir al catalizador es el que pondrá esta historia en movimiento y hará que que Sasuke y Saito que sus vidas cambien o empiecen a cambiar yo despierto tiritando estoy en el borde del lago y miro los pies de esta bruja los hombres detrás de ella tensan los arcos y alzo la mirada ¿qué veo? es a mí plantado frente a ti casi formando una X él no vale nada yo soy el primogénito de la casa llévadme a mí muy bien vamos a hacer una pausa en la música así es como yo he repartido no no yo los he estado repartiendo en su momento que me lo han estado me preguntan me preguntan ahora en plan ¿qué significan las banderas? voy a explicarlo me pude haber equivocado porque bueno son jugadores que ya que ya son bastante expertos entonces intercambian una con otra y y vamos a ver si si he sido capaz de entenderlo en este caso le he dado tres tokens de de elección a Fada y cuatro a Pedro básicamente ya le he dado uno a Pedro al principio aunque no habían empezado la escena porque ha aceptado estar herido eso ya es un handicap bastante grande con lo cual me ha parecido que se ha ganado la primera no recuerdo ahora exactamente todos los detalles porque ha sido una escena bastante rica lo que si bueno Pedro ha decidido que Fada escapase perdón Saito ha decidido que Sasuke escapase es lo primero que le pidió Sasuke se negó en redondo con lo cual bajó no concedió Sasuke para Saito ya tiene dos banderas después después ahí fue donde empezó a tener alguna que otra penuria Sasuke sobre todo cuando golpeó el hielo cuando vinieron los perros etcétera etcétera cuando bueno ahora mismo no recuerdo exactamente todos los detalles pero nos vale tu impresión empecé a llevarlo así y al final pues Saito le pidió a Sasuke que fuese a avisar a la gente Sasuke no lo hizo ¿cierto? entonces también ha ganado otro y al final pues entre unas cosas y otras es como he decidido repartirlas cada banderita de esas que veis es un token de elección es decir cuando Saito ha dicho algo y Sasuke no ha aceptado el token ha ido para Saito es decir para Pedro y cuando Fada le ha afectado algo y ha aceptado o ha dicho algo y Pedro no ha aceptado es cuando gana la banderita en resumen si el jugador activo es decir Fada dice que pasa algo y Pedro no lo acepta la banderita va para Fada si Pedro lo acepta la banderita va para Pedro es así de sencillo y lo mismo con Pedro si Pedro está diciendo a Fada le cortan el estómago y Fada dice no, no, no esquivo en el último momento la banderita es para Pedro porque lo que él dijo no fue aceptado en vez de eso si Pedro dice a Fada le cortan la barriga y Fada dice aguanto mis tripas porque me están saliendo del cuerpo Fada ha aceptado lo que ha dicho Pedro por lo tanto ganaría la banderita ¿cuál es el beneficio de tenerlas? ahora mismo lo veréis ahora mismo lo que vais a tener que hacer es Pedro vas a tirar cuatro dados de seis y Fada vas a tirar tres dados de seis tantos dados como banderitas antes de tirarlos podéis elegir sufrir una cicatriz dos tres hasta que lo máximo que podéis tener son siete dados podéis sufrir tantas cicatrices como queráis para sumar los dados y luego nos decís que simbolizan esas cicatrices pueden ser desde una herida emocional hasta una lesión física ¿alguno quiere gastar una cicatriz? sí en ese en ese pasaje ahí bajo las aguas y bajo el agua alada creo que parte de mis pulmones se congelaron para siempre el agua cristalizó en cristales de hielo y nunca volví a tener esa energía que vimos tener a Sasuke en esta escena sí ibas a morir te salvó algún arte eres aliento de hielo y tu respiración siempre cruje yo me voy a llevar una cicatriz también no sé por qué y quizás hasta lo haya olvidado pero la frase que medio inconsciente escuché de él no es importante yo soy el primogénito dejó una herida indeleble en mí era mi idea también que fuese un poco entonces hemos contado una historia una escena de confianza y coraje confianza hemos tenido el uno y el otro y cómo se pone a prueba y hemos insinuado ese catalizador que es la bruja que que empiece a enemistarnos vamos a a ver por dónde tira esto vale entonces en mi caso son cinco lados un segundito si me dais un segundito para explicar una cosita muy rápida ¿cuántas cicatrices porque es bastante heavy la herida que acabas de contarnos Sasuke ¿cuántas cicatrices quieres asumir? ¿una, dos, más? vale el resultado de esta escena es decir quien saque más en los dados ¿qué es lo que va a sacar? quien saque más dados es el que digamos será el máster en el final de la escena es el que tendrá aquí ya no va a haber por supuesto podéis discutirlo y si queréis podéis narrarlo conjuntamente pero en principio el premio de ganarlo es que serás el máster es decir si Pedro ganase aunque tú eres el jugador activo él pasaría digamos a tener la voz cantante de lo que pasa vale pues ¿cuál dará dos? esos pulmones helados pues en este caso vais a tirar los mismos dados que serán cinco dados y esperad un segundito antes de tirar porque dejadme consultar una cosa porque yo creo solo decir que las heridas estas las cicatrices cuentan para el final del todo del todo para el combate final ¿vale? es malo tener cicatrices porque hará más probable que te maten bien por imprudencia bien por porque no llegas en condiciones óptimas efectivamente y el clímax que hemos vivido que es la aparición de la bruja acaba con un movimiento que se llama consonancia ¿qué quiere decir esto? entre los dos jugadores yo no tengo nada que ver decidiréis que samurái ha representado mejor la virtud clave del capítulo es decir coraje ¿quién creéis que ha representado la escena con mayor coraje Sasuke o Saito? creo que lo hemos hecho muy bien ambos me gustaría que le dijeras tú o si Fa tiene claro que es él no 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 creo que los dos hemos luchado por estar ahí entonces en el momento en el que creéis que los dos lo habéis hecho muy bien yo también lo creo creo que no ha habido una gran diferencia entre el coraje uno y otro uno ha luchado contra el hielo casi se ahoga ha decidido ayudar a un compañero mientras otro en vez de tratar de huir hacia el río ha decidido partir a un perro y varios perros en dos yo creo que ahí los dos habéis estado bien entonces ninguno de los dos gana nada si no ganaríais dos dados extra en esta tirada como no ha pasado nada adelante cinco dados cada uno vamos allá y que decidan los dados vale dejadme se me ha descolocado un pelín dejadme que los coloque pero hacedme la suma si y decidme por favor que habéis nueve catorce muy bien pues en este caso ha sido Saito el que ha conseguido más dados y se va de este capítulo siendo el vencedor el jugador vencedor narrará como termina el capítulo así que volvamos con la música y adelante Saito Saito a su pesar consigue lo que quiere Sasuke debemos volver al poblado sola llevas un mensaje de aquellos que se han quedado conmigo la bruja y el resto aquellos que hicieron arder todo y atrás queda el fuego atrás queda la luna y atrás queda el recuerdo de Saito ellos querían a Saito no a ti Sasuke el mensaje simplemente por un matiz de color es un kanji grabado como en mi en mi pecho como el ganado te han dejado vivo porque eres el primogénito precisamente para desvergüenza del clan rojo perfecto muy bien y así acabamos nuestro primer capítulo donde hemos introducido al catalizador lo ha introducido en este caso Saito Pedro con lo cual siempre que vuelva a aparecer esta bruja será interpretada por el propio Pedro ¿vale? vale muy bien pues finalizamos nuestro primer capítulo y vamos a hacer el reparto de nuestras cicatrices y nuestro odio y os diré cómo va en este caso el jugador el jugador con el mayor total sumando los resultados de sus dados será el vencedor en este caso el jugador ha sido Pedro y ganará tantas ventajas como el número de marcadores de elección que tenía en el capítulo tenías cuatro marcadores Pedro con lo cual inauguras tu marcador de ventajas con cuatro y en el caso del vencido ganará tantos puntos de odio como número de ventajas que haya ganado el vencedor ¿vale? por lo tanto vas a ganar cuatro cuatro puntos de odio y además de un marcador de odio por cada dado en el que hayas sacado menos de tres bueno es decir uno y dos dos más ¿por qué se representa esta pérdida? esta ganancia perdón de odio porque el odio crece cuando crees que podrías haber ganado pero no lo hiciste y eso refleja en los dados el uno y el dos sacado en los dados pudiste haber ganado pero los dados no te sonrieron la suerte no lo hizo así que nos quedamos con dos cicatrices y seis de odio para Sasuke con cuatro ventajas y una cicatriz para Saito del clan de la grulla qué metafórico los traidores del destino este destino cruel termina en realidad cuando ganáis tokens de elección parece ilógico porque el que se está saliendo con la suya o sea el que está perdiendo es el que gana cosas pero es la verdad a medida que vais ganando en la escena la suerte también se os va yendo y le va yendo al otro personaje que está teniendo tantos tantos misfortunes en inglés que desfortunios o como se diga en español infortunios así que muy bien pues tenemos nuestra nuestra primera escena lista capítulo listo perdón y vamos a pasar al segundo ahora el jugador activo pasa a ser Saito primero antes de nada quiere escoger una virtud o no no es obligatorio si quieres escoger entre dos virtudes o no no va a ser obligatorio en ningún momento pero si lo quieres hacer pero si la cojo nada no no es si si introduces un tema clave es decir si el siguiente tema que introduces es el momento en el que se pasó alguien la grave porque creo que este es el típico enlace entre el nudo y la presentación que pero quiero inspirarme con con las cartas pues te voy a decir las dos que tocarían ahora ahora mismo tocarían el respeto y la honestidad y sinceridad voy a elegir honestidad sinceridad honestidad sinceridad sí honestidad sinceridad muy bien déjame colocarla aquí honestidad sinceridad y vas a introducir esto es lo que viene antes de pasarse de la raya lo que viene antes entonces no lo introduces no aquí no bien pues entonces lo ocultamos y sin más dilación te voy a poner un poquitito de música honestidad y sinceridad de fondo la rectitud segundo capítulo a cargo de Saito va a ser movido va a ser tranquilo va a ser preguntas Sasuke cuando volviste volviste ¿quedaste sola en tu vida? metafórica o realmente o vuelves a la compañía de algo quedé sola quedaste sola si creo que la vergüenza me hizo abandonar ese valle pues la escena va a ser en un en un castillo pero imaginad que es dentro de la sala principal en un dojo años más tarde Sasuke había de acudir de incógnito para ganarse la vida como Ronin pero ahora descubriremos que quizá tuviera otro motivo al castillo que antes guardaba las tierras de su padre y que era del clan rojo y que ahora por avatares del destino regenta un tal Saito de la grulla han transcurrido siete años así que ya somos adultos y tú empezaste en esos momentos a adquirir esa teatralidad que yo tanto te estaba y la escena es una escena típicamente japonesa que se iniciará con la apertura de los paneles y la presentación de un señor de la guerra venido de tierras lejanas o como tú quieras presentarte que viene a presentar los respetos por un buen precio para el clan de la grulla el tema es la honestidad y la sinceridad porque quiero ver cuáles son tus cartas y cómo te desenvuelves las preguntas que están en el aire son ¿se revelará Sasuke como quien es? ¿la reconocerá Saito? ¿cuáles son las intenciones de Sasuke? ¿y por qué Sasuke se ha liado años más tarde con lo que parece que fue el enemigo? las puertas se abren inmediatamente por tu rabillo del ojo a la izquierda reconoces a Sasuke está sentado en Seiza sobre un almohadón naranja la estancia tendrá 6 por 12 metros bastante grande pero aunque espaciosa no tiene prácticamente salvo una mesa muy baja que ahora mismo está apartada donde se firman los contratos o se toma el té el resto son personas que han venido a audiencia en realidad dos y dos a mi derecha dos a mi izquierda y dos a mi derecha y un experto en cuentas y finanzas que cuando entras debe ser importante porque ni te atiende ni para ni te presentan y está aún diciendo las ganancias del clan de la grulla y nombrando a un tal Tomiki que no quiere bueno que se niega a pagar los impuestos yo en ese momento le paro con una mano y te miro él se retira es costumbre cuando se visita la la corte de un señor que el respeto se demuestre en lo lento del avance a lo largo de esa sala y Sasuke lleva eso hasta el extremo lo primero permaneciendo totalmente quieto en el umbral lleva un kimono de color verde amplísimo y se queda totalmente congelado a la espera de que le indiquen te doy paso si quieres ser extremadamente respetuoso podrías avanzar en línea recta hacia el muro frontal y solo cuando estés en frente de mí girarte hacia el muro de Seiza y avanzar linealmente dos pasos agacharte en Seiza y avanzar sobre tus rodillas hasta que te pongas a seis palmos de mí eso sería muy conveniente Sasuke lo hago tal como lo describes solo al final cuando me toca mantener la cabeza agachada a la espera de otra señal o del tiempo prudencial no levanto la cabeza pero debajo de esos pliegues verdes puede verse la empuñadura de mi espada y de él cuelga un cordón rojo de seda que se despliega alguien me pasa un rollo con tus referencias ahí has tenido la oportunidad de escribir también una parte tú como introducción puede ser un mero kanji puede ser un poema o puede ser alguien que escriba sus referencias cuantos ha matado por qué y cómo se llama el mensaje es corto y simbólico ese mismo kanji que grabaron en mi pecho sobre un papel de arroz me entretengo me entretengo con el dedo demasiado tiempo y cuando soy consciente de que podrías estar intuyendo dónde miro porque sigues mi mirada hago como que leo el resto del informe aunque tú no lo sabes ha sido redactado por la mano firme de ese mismo hombre de finanzas cuáles son los datos más reseñables te diré uno eres un misterio pero se sabe que por tu mano han muerto muchos hombres ¿y qué te haces llamar? el norteño el norteño digo el norte es tierra de guerras casi eternas desde el principio de los tiempos y no son ni siquiera casas las que luchan allá arriba se habla de bandidos bárbaros incluso bestias que sólo aparecen en los cuentos de los niños y de allí viene ¿qué trae al norteño a las cascadas del sur? aquí nací soy hijo de este valle y ante un nuevo señor me presento como su vasallo ¿dónde naciste norteño? nací de las cenizas de esta ciudad bajé de la cascada y viajé hacia el norte me giro me giro entonces hacia ¿eres el personaje principal de esa sala? entiendo que no sí sí me giro hacia el contable está en una esquina y levanta la mirada nervioso se echa un silencio no habitual en Saito de debajo de mis ropajes como una como una dama del juego de las damas sale deslizándose sobre el suelo de madera una tablilla y queda a los pies del contable ese es mi precio se queda con la boca abierta como un imbécil ¿es muy barato o muy caro? es extremadamente caro debes ser una broma ¿le gustan los perros al norteño? durante años los desayuné en las montañas son una carne dura difícil de masticar y pesada en el estómago como los recuerdos ¿y a qué ha venido realmente el norteño siendo hijo primogénito de una tierra ya quemada? busco a la bruja fin de la escena muy bien vale esto me está gustando solo he llegado solo solo he llegado a repartir cinco tokens ¿vale? vale me han quedado dos entonces vamos a hacer lo siguiente yo diría que el más importante es que ha revelado su identidad sin renunciar por ahora tiene tres fada por dos tuyos es decir fada va por delante porque creo que ha hecho más concesiones durante esta durante esta lo que podemos hacer es me quedan dos tokens por repartir en este caso yo sí creo que Sasuke ha sido el más honesto y sincero en esta escena sí por lo tanto esos dos dados extra que irían por el movimiento consonancia irán directamente para para Sasuke y así tendrá los dos últimos tokens para él y en esta escena ahora mismo os encontráis con cinco dados para Sasuke dos dados para Saito ¿alguno quiere asumir alguna cicatriz? yo voy a asumir dos cicatrices verle aparecer de nuevo con intenciones nada claras me hacen recordar el pecado que cometí excelente eso me lleva a cuatro dados y el señor Sasuke no ninguna pues cinco dados para ti Sasuke adelante vaya tirada Saito la leche vale 20 24 bien ¿cómo queda la cosa entonces? el señor Sasuke va a ganar cinco ventajas por sus cinco tokens de elección que tenía al principio de la partida le he dado esos cinco tokens de elección aunque no los hemos repartido pero bueno como no me ha dado tiempo a repartirlos porque no no vi que hubiera tanto significado pero vamos a dárselos como si fueran de elección si le parece bien a Pedro claro sí además el juego claro si tiras muchos dados es más probable que te lleves unos y doces o sea que te está diciendo que también seas un poco minimalista ¿no? efectivamente mejor tratar dos, tres, cuatro cosas que tratarse y en el caso de Saito como no ha obtenido ningún dado por debajo de dos el único odio que va a sumar son los cinco las cinco ventajas que ha ganado en este caso Sasuke así que antes de que nos narre el final de la escena Fada os digo cómo está el recuento hasta ahora Sasuke tiene cinco ventajas dos cicatrices y seis puntos y seis puntos de odio Saito tiene cuatro ventajas tres cicatrices y cinco puntos de odio así que ahora continuamos con la música y Sasuke o Fada nos narras el final el contable casi parece un personaje cómico en esta escena sus ojos llorosos mirando la cifra Saito eleva la cabeza orgulloso y hace un gesto de aceptación y el contable va posando las monedas del imperio una a una Sasuke mantiene su cabeza baja y casi como una sombra sale de la habitación nada más podría añadir un detalle a ver si te gusta claro cuando creemos que las monedas están completas y llenan un cofre y debemos partir vemos que hay varias personas más entrando con más cofres y así finaliza nuestro segundo capítulo y me había equivocado Fada perdona pero tiene siete ventajas porque introdujiste un tema clave en la primera partida y eso te daba dos ventajas en el primer capítulo y no te las había sumado tiene siete ventajas 7-2-6 para Fada 4-3-5 esto no ha de preocuparnos hasta el final hasta el final y depende como las ya veréis que ahí empieza a entrar un poquitito es que bueno este sistema en realidad fue nominado en 2017 a los Indie Grand Bericada Wars como mejor sistema y es que tiene muchas cosillas porque al final también tiene un poquito de economía de puntos en el sentido de que vais a tener que barajar que es lo que queréis en la inmediatez o a largo plazo y según vuestras tiradas os puede salir bien el plan o no incluso hay apuestas ciegas con lo cual bueno coge un digamos un rollo un poquito competitivo al final ¿no? Sí, es la típica el típico juego en el que esa parte la empiezas a disfrutar a partir de la segunda sesión o segunda efectivamente Bueno, vamos despacio por supuesto y también tiene mecánicas al final por si queréis eliminar este tipo de cosas y simplemente muy bien pues si os parece vamos a jugar el último capítulo de hoy y lo partimos aquí y seguimos en la escena o sea en la siguiente sesión la semana que viene así jugamos dos capítulos y al final le damos un poquitito más de tiempo para que para que podamos disfrutarlo con calma ¿os parece? Sí Pues ahora mismo Pedro deja de ser el jugador activo volvería a ser fada la primera pregunta que te tengo que hacer fada es si quieres coger una carta de virtud o no o te quieres basar tú en otra cosa Quiero, quiero coger una carta de virtud siempre ayuda Pues como no podemos a ver si para el próximo día o para la próxima partida puedo hacer un rol 20 para poder simular el barajar pero como ahora mismo no lo tengo pues no podemos simular el barajar lo que sí te puedo decir es exactamente las cartas que vendrían después una vez hemos acabado con estas la siguiente que vendría sería honor o lealtad Lealtad Vale veo que no has tenido ninguna duda pues vamos a colocar aquí lealtad de sexta ¿no? un momentito Lealtad aquí la tengo y vas a a querer introducir algún tema clave de los dos que quedan Sí el momento el momento en el que te pasaste a la raya entiendo o las promesas aquí ya podría ir cualquiera de las dos O sea el momento de pasaste a la raya es ese momento en el que ya no hay vuelta atrás y nos compartimos en enemigos No pues creo que no voy a introducir No creo que no voy a introducir Vale si no introduces las dos que queden obligatoriamente ya son efectivamente efectivamente Podemos ver un poco de esta nueva relación Vale Muy bien Pues sin más te voy a va a ver acción no tengo muchísima música preparada pero esta que os acabo de poner sería para Tenebre Tenebre Veamos si tengo algo Si no puedo buscar algo Tenebroso y lúgubre se convierte en tenebre Sí Qué bueno ¿no? A ver esta Palabra ahí Vale Seguimos contando una historia de rectitud pero estamos en la fase de lealtad Lealtad ¿Cómo ves esta? Fala A ver Seguro que bien Si no tengo otra por aquí A ver dale otra Esta mejor Vale Todo tuyo Vale Caminamos por un bosque brumoso de árboles retorcidos de ramas muy estrechas que si no fuésemos casi agachados pues nos darían en la cara El suelo El suelo también parece ennegrecido Creo que esto es territorio de la bruja El señor Saito acompañado de sus más fieles hombres va a su encuentro No sé si has declarado tu intención con respecto a la bruja No tengo ni puñetera idea de qué voy a hacer con la bruja Pero ella me hablará ¿Le tienes miedo? A la bruja sí Es difícil saber si es de día o de noche Esa niebla hace que todo parezca sumergido en un gris Pero sí Si tuviésemos que elegir creo que diríamos que es de noche ¿Vas a caballo o a pie? A pie ¿Qué es lo que te distingue de nosotros como señor? Mis emblemas y el color de mi armadura que es roja No vamos a caballo porque ahí entre los árboles puedes ver el esqueleto de uno Tiene los dientes amarillos y de la boca le cuelga un gusano grande y amarillo Cerrando la marcha a un chiquillo No tendrá más de ocho años Lleva una de estas armaduras de cuero que vemos en alguna película de Kurosawa con cordajes atados firmes sobre los músculos aún inexistentes y una de esas banderas horizontales con el símbolo de tu casa Sería un paje o algo parecido seguro que tiene un nombre en estas tierras El chiquillo parece avanzar decidido pero Sasuke se ha dado cuenta de que la bandera tiembla demasiado yo me agacho sobre el río laboreo el agua baja turbia señor aún quiere ir a ver a la bruja entiendo que Sasuke me ha pedido ir a ver a la bruja es así como tú quieras venías por la bruja yo venía por la bruja pero ahora estoy a tus órdenes ha insinuado que la busca pero no te lo ha pedido entonces te estoy llevando yo quiero que la conozcas vale podría ir solo conozco estas montañas desde niño ya estamos no tendrás que ir lejos pero nada en el terreno hace suponer que allí haya cabaña alguna de bruja cuando dices eso mis músculos se tensan es la primera vez que ves a Sasuke nervioso ahora lleva un traje distinto más oscuro más prieto pero esa borla roja con ese cordel de seda cuelga de su espada todo el mundo se ha quedado quieto y callado incluso hasta ese niño que hace un espaviento pero que sabe que ha de mantenerse en silencio estamos esperando algo mientras estamos esperando la bruma crece y nos rodea y entonces cuando parece que no podríamos esperar más y el momento se hace insoportable en ese justo instante aparece un búho que volando se posa sobre una rama el primero que lo ve es el chiquillo que lo apunta con el dedo y entonces el búho echa a volar majestuoso y a un vuelo rasante nos guía hacia donde está la bruja pues es la única manera de llegar a ella por sus señales se dice que los familiares de los demonios solo escuchan a los suyos mi señor es que ya habláis su lengua tienes algo que descubrir hombre del norte entenderás quién es ella y por qué yo soy como soy y entonces inesperadamente allí como si fuera la cosa más normal como si estuviéramos en un borsque hechizado de Sleepy Hollow aparece arropada por las ramas y las raíces la cabaña de la bruja y los hombres retroceden unos pasos conmigo somos los únicos que avanzamos si no te niegas a avanzar avanzo cuelga un candel de la puerta de la bruja lo mece el viento que araña la luz se oyen retorcerse las ramas se oyen hasta nuestros stories en el barro he de apartar una dos tres ramas y entonces estoy en frente de la puerta la empujo y la calidez de una luz amarillenta nos llena con algo más que luz hay algo físico ahí dentro algo que te toca personalmente tus memorias tus recuerdos tu espíritu tu esencia cualquier miedo se ve potenciado también cualquier desvarío y cualquier pasión del alma incluso la valentía también porque hay algo auténtico en esta cabaña y algo auténtico en el corazón del bosque que siempre cambia y que está ahora ahora que se posa el búho a mano derecha junto a la ventana ese es el centro del bosque la bruja está dentro sentada en una hamaca si lo has adivinado hay un caldero y alarga su dedo huesudo señala al niño y exige su precio ¿es así? así es introduzco a la víctima yo miro a mi señor y al niño empujo al niño para ver a la bruja hay que pagar nunca da nada gratis acompañando tu movimiento saliendo de los pliegues de mi vestido pongo la mano encima del hombro del niño si alguien ha de pagar con sangre seré yo señor no quiero al niño dice la bruja a ti ya te tengo Sasuke y te das cuenta Sasuke en muchos años que es la primera vez que tu aliento es cálido miro a mi señor adentro parto mi mano y dejo pasar al niño y entonces un velo corre la escena y vemos como los hombres desde fuera se giran para no escuchar lo que ocurre dentro el búho lo observa todo con sus ojos negros y en el interior se oye gritar solo tres veces a un niño que ya debe de andar muerto si nos escurriéramos por el suelo del barro y nos metiéramos entre las finos listones de la puerta veríamos a Sasuke con la cara desencajada cuando le cuentan que Saito entregó su vida para salvarla y que la bruja se lo llevó a él para que ella no muriera de frío esos lealtades a Sasuke tú me robaste todo y yo no me quedé con nada con su espada rompe uno de esos horrendos adornos tiene que salir de ese lugar vete y no vuelvas te digo te debo el honor pero no nada nada más y su rostro recorrido por lágrimas y se pierde en el bosque muy bien y vamos a hacer una pequeña pausa en la música he colocado y esta vez me ha parecido bastante más claro lo que pasa es que ya cuando llegasteis a la última escena ya había colocado todos pero he colocado tres a Fada y cuatro a Pedro creo que Pedro ha concedido bastante durante esta escena y Fada ha concedido algo muy grande al final pero ya no me quedaban tokens sin embargo ahora hay que tomar una decisión no sé cómo lo veis lealtad claro yo se lo daría a Saito yo se lo daría también a Saito pero has decidido entrar al niño no sé qué importante era para ti sí para mí era importante pero creo que tu muestra de lealtad pasada es mayor es la que más pesa vale yo creo que yo creo que sí entonces vamos a hacer lo siguiente pero por mi parte si caso casi he curado alguna me he quedado a gusto hiriéndola tienes seis dados por mi parte sí le voy a poner una cicatriz la muerte de ese niño solo creo que sí muy bien pues tienes cuatro dados Fada fue larga tu enfermedad y te recuperaste milagrosamente ¿cómo? el frío se la llevó el frío ¿no recuerdas el lago helado tus pulmones? la toses ¿crees que te recuperaste en los siguientes meses? no ¿por debido a tu fuerza interior? no burbuja lo hizo porque yo se lo pedí pero la burbuja siempre exige algo a cambio esa es tu forma de contar la historia me parece bien así me gusta muy bien pues cuatro dados Fada seis dados Pablo Pedro Pedro Pablo Pablo perdón cuatro dados vale Dios 18 22 25 pues el final de nuestra de nuestro capítulo 3 el final de nuestra sesión de hoy va a estar a cargo de Pedro en el papel de Saito y luego haremos el reparto de tokens así que me llevo dos cicatrices más te he sacado dos doses no solo el que pierde ah vale luego lo hacemos el reparto no te preocupes ahora narra el final esa es solo su historia dijiste un par de veces apoyándote en la umbría bajo un árbol retorcido pero he aquí que acabó que acabó mi protección y volviste a sentir al salir de ese bosque el mismo frío de aquel día y comenzaste a toser sangre y con una mancha roja de esa sangre cayendo de la boca de Sasuke vamos a terminar nuestra sesión de hoy de un momento único el estreno un gran estreno es decir en los mejores jugadores Pedro y Fada haremos el reparto vamos allá el reparto es el siguiente en el caso de Pedro va a ganar cuatro ventajas ya que eran los cuatro tokens de elección que tenía al principio así que se los vamos a colocar con esas cuatro ventajas ya tiene ocho y en el caso de Fada ha sacado dos va a tener cuatro cuatro de odio y otros dos más por esos dos que tiene esos dos entonces tendría seis de odio más el odio pasaría a ser de doce ¿vale? entonces último recuento para que lo apuntéis si queréis Fada ¿cuánto odio para un cuerpo tan débil? ya has desbloqueado el movimiento Fada que lo sepas ya vas a poder elegir o bien jugártela a liberar tu odio o bien jugártela a dejar ir al odio a escaparte el odio ahora mismo no recuerdo exactamente la expresión luego la diré así que al pasar de diez de odio ya puedes hacer las dos las dos versiones una de ellas es tirar todos tus dados de odio si salen pares son ventajas si salen impares cicatrices y la otra opción es quitar tantas cicatrices como la mitad de tu odio redondeando hacia abajo tú ya vas a tener esas dos posibilidades así que vas a tener más margen para el final en el caso de Pedro solo podrá optar por tirar los cinco dados de odio todo esto te hace más zen y te conviertes en el Yoda de la historia o en un Sith y nada más así quedamos y me preguntaban por aquí muchas gracias a la gente que os pasasteis me preguntaban The Wings que el juego tenía ganas de verlo pero joder hay que ser muy crack y tener mucha cultura de ello realmente contáis vosotros la historia pues en este caso estos dos jugadores que tengo conmigo están muy acostumbrados corregidme es un juego para dos es lo que hay que decir que amablemente está aquí Víctor encima explicándonos las cosas es un juego que se puede llevar desde el storytelling más bravo o más puro y eliminar casi todas las mecánicas de dados hasta se puede llevar a un juego competitivo vale las dos esquinas estoy hablando luego tú te puedes quedar por el medio hay un montón de rangos y un montón de explicaciones que vendrán en la parte final del libro y un montón de consejos además de los settings que pueden ser distintos en el libro ya vienen otros cinco que son el salvaje oeste acción trepidante pulp ópera espacial romcom comedia romántica y el último a ver que os lo digo no vaya a ser que que bueno estoy ya destino caballero destino caballero y ya tengo más Oscar Peña está creando otras dos distintas y sacaré un sorteo una especie de concursillo para publicar los que se animen y los que molen y es un juego muy abierto tanto a jugar como storytelling o darle más hacer escenas mucho más cortas más directas e ir más a la mecánica de dados más a la gestión de puntos más al competitivo o quedarse en un terreno intermedio pero en este caso estáis viendo a dos jugadores experimentados cuando me veáis a mi jugar que no tengo tantas tablas pues probablemente tire más por el tema de los dados por el tema de los tokens y vaya más directo al ajo a mi me gusta más como juegan ellos pero que sepáis que el juego es muy variado y veréis seguramente a lo largo de varias partidas que hagamos en el canal a gente que lo interprete de maneras muy distintas pero después de unas partidas en esencia seguro que seríamos capaces de acercarnos a lo que hacen Pedro y Fada que bajo mi punto de vista es una manera muy bonita de interpretar este juego así que nada más os dejamos aquí para la semana pondremos un día a ver si pueden estos dos cracks y acabaremos la partida y veréis sobre todo esa mecánica final que es vamos tensión pura y dura y muchas muchas agallas así que nada muchísimas gracias a todos por pasaros y recordad cuando en una en una historia feudal de samuráis además introducís elementos sobrenaturales los finales son un abanico muy grande un saludo y buenas noches apúntate dos dados Víctor jajaja un saludo Gracias. 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 Gracias.